Es mi vida, bam, bam Es mi vida, bam, bam Si mi nombre te suena por ahí Todo esto solita conseguí Si quiero más, lo pido, solo voy Y si se acaba, a mí no me da temor Si me siento a veces diferente Y pienso que queda algo pendiente Si no me muevo, cambio lo que soy Y si me entrego, que sé lo mejor You're a girl, no, I want you to know Mi vuelta es el mundo por algo mejor No entiendes por qué, mira y ves después Cruzo la frontera, mi manera Y así baila, 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 bailando pa' ahí Cruzo la frontera, con mi bandera Y así baila, 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 bailando pa' ahí